Los nuevos personajes del Equipo Actimel llegan al planeta del Ultra Element. Ele, Kasey y Nitas son más poderosos. Pero sus nuevos enemigos también. ¡Oh no! ¡Ismalacti! ¡Está robando el Ultra Element! ¡Destruirá el planeta! Y otro detalle, a nosotros también. Hijos, dadles la bienvenida. ¡Actimelización! ¡No! ¡Atacar! Llegan nuevos desafíos. ¿Estás preparado? ¡Actimelízate!